En esta sesión vamos a visualizar el contenido del tema Marco meteorológico para la formulación de las metas físicas incorporadas en el POI en el marco de los programas presupuestales. Te invitamos a ver y reflexionar a partir de las siguientes preguntas sobre la importancia de formular metas físicas concretas acorde al contexto territorial para garantizar resultados a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué sucede cuando se elaboran metas idealistas que no toman en cuenta las necesidades locales y objetivos de la entidad para garantizar el servicio educativo? Para calcular mi meta, voy a adaptar la meta del año pasado a este año. Mis metas fueron consensuadas entre las autoridades regionales y las autoridades locales. Mis metas se basan en un diagnóstico que realizamos en la región. ¿Qué aspectos de la formulación de metas debes mejorar en tu entidad? Diagnóstico Resultados de años anteriores Sistema de información Seguimos con los contenidos de la sesión 2.